El grupo mexicano Caball informó que por el momento, como parte de su reencuentro, no tiene prevista la grabación de su nuevo disco, sino únicamente un tour de conciertos para el próximo año. A finales del primer semestre del año comenzaremos la gira, pero no podemos hablar de un disco porque evidentemente no hay tal. No sabemos si en un futuro va a salir, pues no pensábamos que sucedería el reencuentro, dijo Federica. Por lo pronto, los seis integrantes fungirán como embajadores de la nueva campaña navideña de una conocida marca refresquera, la cual constará del encendido de árboles de Navidad en varios lugares, caravanas, fiestas y conciertos. En conferencia de prensa, al lado de Santa Claus, la cantante María José dijo que la época que le recuerda cuando disfrutaba al lado de su familia cuando vivían sus abuelos. Al momento que daban las doce de la noche y teníamos que cantar y arrullar al niño, eran los momentos bonitos. Recuerdo esa unión familiar, el convivio de la cocina, de si ya estaba del pavo o no. Bueno, pues ahí está, Caball regresa con todo. Si quieres escuchar una entrevista exclusiva con el ganador del reality show de México, La Isla, dale click a la pantalla y te llevará directo a la entrevista. ¿Quieres recibir la mejor información del mundo de los espectáculos diariamente? Suscríbete al canal, aquí debajo de la flecha, ahí te puedes suscribir. Es gratis y estarás informado de lo más importante de los espectáculos.